Vámonos con Jacinto, mejor conocido como el Han. ¡Han, porque! ¡Papá, nombrecito! ¿Te lo cambiaste, Henaido? ¡Han! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Hace me pusieron mis papás! ¡Ay, sí! ¿Te deberías llamar Jacinto? ¿Así te puso a tu papá? ¿No te puso a tu papá, Han? Ya me imagino a tu papá en el registro civil allá en México. ¡Póngale Han! ¡Ay, no más! ¿Van a decir, qué tal ojo o qué, hijo de la República? ¿Cómo que Han viene borracho o qué? ¡Ay, en tu rancho! ¡Ay, sí, tú! ¡Te pusieron Jacinto, no te hagas! ¿Cuál Han? ¿Y tú? Te dicen, Eddy, tú eres Eduardo. No, 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 no. Y fíjate que últimamente me dicen el Vivi, mi buené, para que quede. ¿El Vivi? Sí. ¿Y eso qué? Me dicen el Vivi. ¿El Vivi, por qué, Piolín? Porque Vivi con tu hermana. No, Piolín. No, ¿por qué pasó, Piolín? Sí, no se llama Jacinto, se llama jaspeño. ¡Me he hecho un niño! ¡Mamá, Dolores! ¡Más aquí! ¡Eh, compadre! ¿Qué pasó? ¡Eso pasó la broma! Ya estamos listos, don Casimiro. ¿Por qué? Ok, vamos a llamarle entonces a tu cuate y dice que se ande escondiendo a las autoridades, carnal, porque lo agarraron borracho manejando. Simón, pero... ¿Y sin licencia? Simón. ¿Qué es esto? Si quieren licencia, los vatos. Ay, hijos de su república mexicana, por eso nos ponen trabas. Oye. No agarramos la onda. Pues se lo tiene que hacer alguien que hable así, que hable inglés. El vato no habla inglés, no habla bien inglés, pero, pues, ¿me entiendes? Si se escucha y conoce tu voz. No, pues es mi primer idioma en inglés, no te vueltes, tú, tú, carnal, tú déjate guiar por mí, vas a ver que vas a triunfar. ¡Eso! Por lo menos en un table dance, pero triunfa. Llámale tú, Zenaido. Listo, ¿eh? Tú no hables para nada, ni te vayas a reír, papuchón, ¿eh? Órale. Porque este cuate dices que se anda escondiendo a las autoridades, ¿verdad? No. Imagínate al rato, las autoridades van a decir, ¿saben qué? Mejor vamos a contratar al piel impa que trabaje por el departamento policial, este cuate lo encuentra más fácil que nosotros. Sí, lo vamos a contratar por investigador. Easy. Hello. Yeah, good morning. Can I talk to Jose Antonio Chavez? Who is this? Okay, this is Officer Carrasco from Sacramento PD. Yeah. Okay, I just have a question. Can I talk to you for a few minutes, please? Yeah. Okay. Why do you change your address, Jose? Yeah. Do you speak English? No, really. Hey, who gave you this phone number? Okay. ¿Hablo español usted? Yes. Okay. Ah, estoy hablando acerca de una presentación de, ah, corte. Uh-huh. Ah, que usted no, 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 no ir. Uh-huh. ¿Por qué? No, sí voy a ir. Ah, pero, ah, ¿por qué, ah, estar no yendo? Because I need to get the money. Okay. Ah, no entiendo. ¿Usted dice que no habla inglés? Ah, ¿quiere hablar inglés o quiere hablar español? Ah, quiero hablar español. Okay. ¿Cuándo va a ir fuerte, pa' qué nos avise? Ellos dicen, ellos dicen que, que tengo que llevar, ah, como una, como un, un dinero de mil dólares. Claro. Y no he ido porque no tengo el dinero. Eh, no importa el dinero, solo usted. Okay. Okay. Okay, tengo una pregunta. Okay. Usted vivía en Smoky Street en San Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué no vivía ahí nomás? ¿Por qué no vivía ahí nomás? ¿Por qué no vive ahí ya nomás? Porque ahora vivo en otro lugar, porque ahí nomás estaba rentando por un tiempo. ¿En dónde vive ahora? Ah, no tengo la dirección. Oh, oh. No tiene dirección. O sea, eso parece que se está jugando escondidillas. No, 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 no. No, es que como me acabo de mover, todavía no tengo la dirección. Oh, o sea, ¿acabas de mover y no tiene dirección en un papel? No, no, todavía no tengo la dirección a donde me, a donde me acabo de mover. Señor. Sí. Dígame cómo llegar. ¿Cómo llegar? Sí, a su casa donde usted vivía. ¿Ah? ¿Dónde usted vivía? ¿Dónde vivo yo ahorita? Dígame cómo llegar. Ah, es para el downtown. Oh, ahí en el downtown solo en la casa. Ahí llegar yo. Es su casa de usted. No, es en un apartamento. ¿Cuál apartamento? ¿Cuándo necesito yo ir al corte? No. Usted esperarme en su casa y yo ir por usted. Yo hacerle el favor de llevarlo en mi carro, a la corte. Dígame cómo llegar. Señor, señor. No me diga, señor. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ah, ¿me van a meter a la cárcel? ¿Perdón? ¿Me van a meter a la cárcel? No, está más en mi que es muy feo. Ah, te voy a llevar a almorzar. ¿A dónde? Almorzar. Almorzar. Sí. Para que ahí me platique usted por qué no se deja entregar en la corte, mientras usted come un café con panecito. No. ¿Usted me jura de que no me van a llevar a la cárcel? ¿Que yo te jure que no te voy a llevar a la cárcel? Sí. ¿Quieres que yo te jure eso? No, yo nada más quiero estar seguro porque yo no había ido a corte porque tengo que juntar el dinero que ellos me están pidiendo. Ok, pero yo no te puedo jurar eso. ¿O quieres que yo jure? No, yo nada más quiero estar seguro de que yo no voy a ir a la cárcel. Ok, o yo voy a jurar. Yo, Oficial Carrasco, juro no llevar a José Antonio Chávez a la cárcel. Ya juré. Ey, señor, señor Carrasco. Oficial, por favor, ya le dije que no entiende. Oficial Carrasco. Yes. Ahorita estoy trabajando. No importa, dime dónde está el trabajo, yo voy y hablo con su jefe y lo dejas salir con mucho gusto. Oficial Carrasco. ¿Qué pasó? Ah, yo tengo pruebas de que yo fui la primera vez a corte y... Yo tengo pruebas de que yo lo mandé a buscar y usted no llega. Y ya llegaron mis amigos con los que vas a jugar. ¿Ya llegaron a dónde? Aquí conmigo. ¿Ah? Aquí conmigo. Permítame un momento. Atención a mi jefe. Papuchón, te la comiste. Se comió. Han. ¿Qué pasó, Papuchón? Se la comió el Papuchón. Papuchón, te la comiste, Papuchón. No, m**** de perro. Ya me andaba. Ahí está tu cuate, Han o Jacinto. Mejor conocido en el rancho como Jacinto. Y en Estados Unidos como Han. ¿Qué sentiste, compadre? Güey, ya me andaba orinando. Prométame que no me va a llevar a la cárcel. Güey, no m****, güey. Ya sabía que eran ustedes. Ah, ya sabías que eras el piolino, marches. Sí, güey. ¿Cómo que? Helicópteros y todo. Prométame, júreme que no me va a llevar a la cárcel. ¿Cómo lo vas a decir? Es un oficial. Júreme que no me va a llevar a la cárcel. No marches. Güey. No va a estar haciendo caso que no te va a llevar, güey. Jacinto, ¿se la comió toda? Júreme que no te va a llevar a la cárcel. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, papi, yo? ¿Qué hay, güey? Ay, no te has visto, güey. Este vato me va a m****, hoy, cabrón. Ahora quité la j***, güey. Yo estaba aquí trabajando y... ¿Y qué pasó? Este güey no m****, güey. ¿Y no te iban a llevar a desayunar, mi güey? ¿Qué más quería, loco, para que entrara llenita a la cárcel? Ya me había sacado con los p***, güey. Ya se iba a oír el vato del j***, güey. ¿Ya se iba a oír del j***? C***, güey. ¿Ya ibas a correr del j***, güey, hijo? Ya, ya estaba aquí entre el carro, aquí afuera. ¿A poco? ¿Y qué le dijiste a tus compañeros de trabajo, carnal? Nada, pues nomás me iba a ir así. ¿Sin avisarle a ellos? No marches, eres un asno, mi güey. ¿Con qué razón te dicen el hombre araña? Porque te cuelgas. ¿Qué, güey? Oye, güey, ya tengo que regresar a trabajar, que ya me andan buscando aquí. Oh, primero la policía, ahora los de tu trabajo. No marches. Todo el mundo te anda buscando. Pues, pues, ya tengo que colgar, güey. Órale, güey, al rato. Te lo comiste, mi güey. ¡Ahí nos vemos!